Muy buenas sociofreakers, hoy empezamos con nuestro nuevo canal de Youtube donde vamos a ir reseñando diferentes juegos que tenemos en nuestra colección y algunos más que vamos a ir comprando. Cada dos semanas os iremos enseñando reseñas de los juegos y hoy empezamos con Criaturas de serie B, un juego de la editorial Trangis de 2 a 5 jugadores y a partir de 14 años. Dura una duración de 20-30 minutos, tiene un arte chulísimo y con unos dibujos preciosos, todo de monstruos, de las típicas películas antiguas en blanco y negro. Y bueno, ¿de qué va el juego? Pues el juego consiste en que somos unos científicos locos con una serie de criaturas ya creadas que son las que ha comentado Ed y utilizaremos estas para capturar más mortales para crear más criaturas. Por lo tanto, contra más mortales atrapemos, mejor. Obviamente, pues ganamos contra más criaturas que hacemos. Pues este es el contenido de la caja de criaturas de serie B. Aquí tenemos las instrucciones, que está súper bien explicado, la verdad. El tablero de juego va a ser este. Aquí están los nipples. Aquí tenemos nuestras criaturas, nuestros mortales y las localizaciones donde se va a jugar cada uno de los juegos, o sea, cada una de las rondas. Vamos a montar una partidas. Vamos a montar una partida para cuatro personas. Dependiendo del número de jugadores que seamos, van a ser un número de unas cartas u otro, pero en el libro de instrucciones la de las acciones es súper bien explicado. Lo primero que tenemos que hacer es coger una de las tres localizaciones finales, boca abajo y al azar, se pone en el tablero. Después del mazo de mortales hay un tipo de mortal que se llama el asistente. Vamos a tener que poner tres asistentes aquí, justo encima de esta localización final. Después otra localización al azar, otros tres asistentes, y otra localización al azar. Las localizaciones ya las podemos guardar. Vamos a poner que sean estos cuatro, que se van a poner aquí en la primera casilla, en salida. Y estos cuatro mipels, que son así como más cuadrados, más bien rectangulares, se tienen que poner aquí en el conflictómetro, que ahora os diré para qué sirve. Ahora, a cada uno de los participantes les tiene que dar sus criaturas. Para todos son las mismas. Todos los jugadores tienen las mismas criaturas. Lo único que se diferencia es la parte trasera, que va con el logo de cada uno de los jugadores. Y ahora vamos a crear nuestro mazo de mortales. Para montar nuestro mazo de mortales, tenemos que coger siempre los mortales clásicos, que son estos que tienen aquí una ballesta. De estos mortales hay cosmonautas, hay buzos, arqueólogas, damiselas, cada uno tiene su puntuación aquí. Algunos positiva, algunos negativa. Después tenemos los mortales clásicos, que tienen una especie como de, no sé lo que es esto, una astilla. Y también tenemos pues cazadores, arqueólogos, cosmonautas. Realmente no tiene mayor trascendencia en el juego, que tipo de mortal tienes en la mano. Solo cuenta la puntuación que te indica la carta. Después tienes a los ingenieros, son todos los mismos. Aquí la puntuación sí que varía en caso de que al final de la ronda tengas un número en par de ingenieros o un número par de ingenieros. Y los adolescentes, que en este caso, para puntuar 7 puntos, tendrás que coger más adolescentes que el resto de los participantes. O ser el segundo con más adolescentes y tendrás 4 puntos. Y luego están los asistentes. Los adolescentes son muy interesantes porque, aparte de que los mantienes después de cada ronda, si coges en una ronda 1, pues solo te puntuará un punto. Pero si la siguiente ronda consigues solo otro más, como 1 te lo habrás guardado, puntuarás 3. Entonces, para formar el mazo, aparte de los básicos que ya os he comentado, para una partida de 4 necesitamos 5 cartas de cada tipo, más 3 asistentes. Los pongo al revés, para 1, 2, 3, 4, 5, más 3 asistentes. Y el resto de mortales vuelven a la caja. Ahora los mezclamos bien y ya tenemos nuestro mazo de mortales. Este mazo de mortales va a ser el que vamos a jugar durante todas las rondas, durante toda la partida. Y hasta que no se acabe, no acabará la ronda. Voy a dejarla aquí. ¿Cómo se juega cada ronda? En primer lugar se abre la localización. En este caso, el lago tenebroso. Y sacamos a 3 mortales. Ahora cada uno de nosotros tiene que elegir entre las criaturas que tiene disponibles cuál quiere jugar para llevarse al mortal que le interesa. ¿Cómo funcionan los monstruos? Cada monstruo tiene una puntuación indicada aquí y una habilidad especial que se describe aquí abajo. ¿Y cómo se juega a criaturas de serie B? Pues una vez ya tenemos montado nuestro mazo de juego y nuestro mazo de mortales, empezarían las rondas. Son tantas rondas como localizaciones. En este caso son 3 localizaciones, por lo tanto, 3 rondas. Cada ronda finaliza cuando los mortales a atrapar se acaban. O ya no son suficientes como para poner 4 en este caso, porque se tienen que poner tantos mortales como jugadores ahí en la mesa. Lo primero que se hará será desvelar la localización. Y después se desvelarán tantos mortales como jugadores ahí en la mesa. Ahora cada jugador con los monstruos que tiene en su mano deberá elegir cuál de ellos juega y ponerlo boca abajo delante suyo. Y todos los participantes le darán la vuelta a la vez a la criatura que hayan elegido. Cada criatura tiene una puntuación en la esquina superior. Y se jugará en el orden de mayor a menor puntuación. Por ejemplo, si yo saco la bestia, saca la masa, y ya saca el hombre lobo, y el hombre lobo también. En este caso, la bestia, el que hubiera sacado a la bestia, elegiría el primero. Y tenemos dos número 5, un empate. Para esto sirve el conflictómetro. En caso de conflicto, de que dos jugadores tengan la misma puntuación, o que tengan el mismo beneficio, pues se decidirá según el orden que está aquí definido. En este caso, el lila es el que está por encima y jugaría antes y podría elegir, por ejemplo, al cosmonauta. como ella ha salido beneficiada, bajaría. Y en el próximo conflicto, pues tendría desventaja respecto del resto de jugadores. Luego elegiría el hombre lobo y ¿qué pasa con la masa? La masa es un cero, por lo tanto, elegiría el último, pero tiene una habilidad especial, que es coger cualquiera de las criaturas de su mano y absorber su poder, que no es su habilidad. Por ejemplo, la masa podría haber cogido a la vampiresa, absorber su poder, y se hubiese quedado con el cosmonauta. y el compañero no hubiera tenido más remedio que coger un buzo. Es muy importante las habilidades de las criaturas porque pueden... Es muy importante tener en cuenta las habilidades de las criaturas porque pueden trastocar la estrategia de juego del resto de los contrincantes. Por ejemplo, si estuviese jugado directamente la vampiresa, la vampiresa anula la habilidad del jugador de la izquierda. Como el jugador de la izquierda es el hombre lobo, que obliga a descartarse a la derecha a uno de sus criaturas que todavía no ha jugado, pues haría que este jugador no se tuviera que descartar ninguna carta. En este caso, pues las habilidades que tenían nuestras criaturas no son determinantes, pero hay criaturas que tienen unas habilidades bastante, bastante importantes. Por ejemplo, la criatura del pantano entrega el mortal que captures a otro jugador. Imaginaos que en la mesa hay un menos tres, que por aquí hay un cazador que tiene menos tres. Si lanzáis el uno, cazaríais el menos tres lo más seguro, porque seríais el último en escoger. Pero gracias a la habilidad de la criatura del pantano, se la daríais al jugador que vosotros quisierais. El invasor. El invasor, si hay más de un mortal en el momento en que aquí te toque coger, podrás coger a los dos si quieres. No es obligatorio. La ampira, ya la hemos comentado. La momia. La momia también es muy determinante, porque en el caso en que alguien de la mesa saque un kaiju, que es la criatura con más fuerza de todas, que es un ocho, que es este de aquí. Pasa por delante del resto, incluso del kaiju y elige el primero. Imaginaos que está la vampiresa, este es un hombre lobo, o sea, este es una momia y él ha sacado un kaiju. El hecho de que él tenga la vampiresa anularía el poder de la momia y por lo tanto éste elegiría primero y éste pues elegiría en el orden que le tocará por puntuación. ¿Cómo funcionan las rondas? Pues en cada ronda se van a ir poniendo los cuatro mortales como hemos comentado antes y se van a ir repartiendo según el orden según el orden de puntuación de los participantes. Cuando se acabe un monstruo, cuando se acaben las cuatro de la mesa, volveremos a repartir otras cuatro y así hasta que se acabe el mazo. Una vez se acabe el mazo se hace el recuento de puntuaciones de cada uno de los de los participantes y se pondrán aquí en el tablero. Al final del recuento se recogen todos los mortales a excepción de los que hayan quedado sin repartir porque no eran suficientes para poner cuatro encima de la mesa que en caso de ser asistente huirán y ya no volverán y en caso de ser humanos corrientes y movientes volverán al mazo de mortales que se mezclarán para iniciar la segunda ronda. ¿Qué pasa con la localización? Las cartas de mortales además de tener el simbolito del grupo al que representan también pueden tener aquí arriba una casita. el que más casitas tenga se acaba llevando la localización que además tiene en muchas ocasiones habilidades especiales como en este caso de capturar a dos adolescentes adicionales. Acabada la determinación de a quién le toca la localización se añaden los tres asistentes al mazo de mortales se abre la nueva localización y se vuelve a empezar y así hasta la localización final. La verdad es que es un juego súper divertido donde la estrategia es crucial y la previsión de que van a sacar tus contrincantes es determinante para poder putearlos a saco y poder ganar la ronda. Acordaos sobre todo de la importancia de los asistentes porque su puntuación es muy alta y además se conservan de ronda en ronda es decir no vuelven al mazo de los mortales. Y los ingenieros también son súper importantes porque en caso de conseguir un número en par cada uno de ellos te va a restar dos puntos y en cambio si es un número par cada uno de ellos te va a sumar tres puntos. Y básicamente así es como se juega a criaturas de serie B. Espero que se haya entendido bien y a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!